Música Estábamos en la escuela Mina Verde 2 En total somos 32, 16 niñas y 16 varones Música Pero hicimos la reunión y junto con los padres decidimos que se podía ir en un solo semestre Entonces así fue, ocupamos ese dinero para un solo semestre y elaborar la cancha Música Música Porque es de gran importancia ya que nosotros necesitamos realizar ejercicios físicos Y también actividades lúdicas, por ejemplo cuando celebramos el 20 de las madres Hacíamos actividades en las madres y ellas así pueden ir a la cancha Porque antes lo hacíamos dentro de la escuela y no era muy favorable Como es pequeña entonces se ponía muy llena Ya para en este segundo semestre, como un mes no se pudo completar Entonces los padres de familia están de acuerdo a dar esa cuota para terminar la cancha Padres de familia, estudiantes y docentes Agradecemos a Pesanos Café Bar Estamos muy agradecidos Invitamos a que venga a ver el proyecto que nos elegimos Música 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 ¿Dónde cuesta?